¡Suscríbete al canal! Como habéis visto en el título y me veis a mí, vamos a hacer una sirenita, una sirena, en este caso he querido mezclar dos efectos diferentes, por un lado vamos a hacer unas branquias súper realistas, la última vez hice, no sé si acordáis, el de la sirenita, que puse unas branquias prótesis pegadas, en este caso las vamos a dibujar con sombras y cruces para crear efecto de volumen, y por otro lado vamos a hacer dos efectos, o un efecto en dos lados, que es que la sirena se ha raspado la piel y debajo se le ve lo que es su verdadera piel, que son escamas y todo eso, muy fácil de hacer, muy realista, el resto del maquillaje podéis hacer lo que queráis, podéis hacer maquillaje más de sirena, podéis hacer belleza y con estas dos cosas así como para darle contraste, lo que queráis, así que nada, vamos a empezar directamente. Vamos a empezar igualando el rostro y creando un acabado más bonito, más uniforme, voy a aplicar una base de maquillaje por todo el rostro. Voy a dar un poquito de rasgos con un color sombra, un color en crema rosa empolvado, simplemente voy a marcar pues eso, con torneo, voy a dar un esto que es como un poquito más de dimensión en la zona de la frente, la siren, en la zona del cuello, para crear unos rasgos un poquito más marcados. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a llevar este efecto también a la zona más interna del lagrimal y en la parte externa de los ojos y un poquito también en la boca. Antes de empezar a crear los efectos que vamos a hacer de branquias, antes de nada voy a utilizar un producto que es de Benefit, que deja las cejas de colores, así que voy a utilizar uno rosa para darle una entonación que se pueda parecer un poco más a la peluca que me voy a aplicar después, o la voy a poner después. Seguro que os estáis dando cuenta que este vídeo va un poquito más rápido que los otros vídeos anteriores, pero es porque me gusta dejar los tutoriales en unos 10 minutos, no quiero hacerlo demasiado largo y es que se hacía un poquito largo porque hay mucho que hacer, así que va un poquito más rápido, pero bueno, que lo podéis ver varias veces. Vamos a utilizar unos colores morados para crear el efecto de las branquias, vamos a crear una línea recta que es la superior que difuminaremos hacia adentro y luego vamos a crear líneas con efecto un poquito movido para crear ese efecto más de la branquia como tal y lo vamos a ir difuminando al lado contrario de la primera que hemos hecho, o sea, siempre hacia abajo. Vamos a dar un poquito de profundidad aplicando una línea muy finita en color negro, color crema, colores en crema, es más, forma más fácil de difuminar, como podéis ver simplemente nos da un poquito de profundidad y lo vamos a aplicar en ciertas formas. Gracias. Vamos a dar un poquito de profundidad. Vamos a dar un poquito de profundidad, como el anterior que hemos utilizado, vamos a crear unas pequeñas líneas que van a ir desde la línea más oscura difuminada hacia la parte contraria de la línea para crear este efecto de la branquia. Y en la dirección contraria y en las zonas contrarias vamos a utilizar el color beige para darle luminosidad y dar este contraste que da un efecto más realista de volumen. Voy a coger un color un poquito más amarronado rojizo y voy a utilizarlo para aplicarlo alrededor de las branquias dejando un poquito de espacio para crear este efecto de volumen como que esta branquia está saliendo hacia afuera. Con un color marrón voy a dar algunos toquecitos de líneas, tal vez como hice con las moradas, simplemente en algunas zonas para darle un poquito de profundidad y contraste. Vamos a pasar al otro efecto, voy a coger un lápiz para marcar donde vamos a crear el efecto, voy a hacer dos líneas y la conjunción o la unión de las dos van a ser así como en zig zag, como para crear este efecto como de rozadura. Voy a coger un color en crema beige, voy a rellenarlo estas dos heridas, pero como podéis ver lo voy a hacer así, en un eyeliner y a líneas para crear más este efecto de roce. Voy a coger un color en crema negro y voy a empezar a crear lo que son las escamitas, van a ir, como veis, por un lado contrapeadas con la línea inferior o con la línea superior para que no se solapen unas a las otras. Voy a delinear con negro toda la zona del borde, difuminar un poquito hacia adentro para darle un poquito más de definición a toda la raspadura. Y luego vamos a coger un color rojizo marrón y vamos a aplicarlo en el borde, difuminándolo hacia afuera, al igual que en las líneas del centro, para crear este efecto de roce. Como veis ver, lo que es en la zona de unión de los dos lados, utilizo mucho el eyeliner para extender estas líneas y crear un efecto como de haber rozado la piel. Voy a coger el color beige para darle unos toques de luminosidad en la parte del borde, justo encima de la zona más rojiza. En algunas zonas, simplemente para crear este efecto de volumen más realista, más vistoso. Vamos a coger ahora un color beige, perdón, un color verde oscuro y vamos a difuminarlo de la zona borde hacia adentro, hacia la zona verde. El último toque de este efecto es coger unos colores en crema dorados, muy brillantes, e ir aplicándolo justo en el centro de cada una de las escamitas, para darle este efecto mucho más llamativo. Los toques finales, voy a ponerme una peluca rosa, voy a coger la misma base de maquillaje o incluso el color en crema beige y aplicarlo en las pestañas para difuminarlas. Y luego damos un poquito del dorado en la zona de los labios y ya nos acaba. Bueno chicos, espero que os haya gustado, es un maquillaje diferente, no es tanto sangre y tanto así como miedo como Halloween. Es otra alternativa, no a todo el mundo le apetece maquillarse así como de Halloween y de miedo. Voy a dejar como siempre abajo la cajita de información en la lista de todos los productos que he utilizado, con un montón de otros enlaces para ver otros tutoriales. Y también, como no, enlace para donde comprar mi libro, para donde comprar mi libro, toma ya la expresión, enlace de donde comprar mi libro, es mejor, que os va a venir muy bien si os apetece hacer cositas de Halloween. Porque tiene la mitad de libros todo Halloween, con tutoriales, con habla sobre productos, cómo usarlos, trucos, un montón de cosas. Así que tenéis el enlace ahí también abajo. Y como siempre, espero que os haya gustado, si os ha gustado dadle a like hacia arriba a este vídeo y suscribiros, aquí tenéis el enlace para suscribiros a mi canal para que no os perdáis nada. Como siempre, millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo, ser muy felices y nos vemos en la próxima. Chao.